amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que el fiscal de georgia bajo escrutinio en el caso de trump fue declarado por desacato el año pasado el fiscal especial nata wade quien recientemente fue acusado de tener una relación romántica con la fiscal del distrito funny willis desobedeció una orden fiscal en un proceso de divorcio apenas tres días después de que los fiscales de georgia acusaran a donald trump el verano pasado uno de los fiscales principales del caso enfrentó sus propios problemas legales el fiscal nata wade fue declarado culpable de desacato por desafiar una orden judicial en un encomendado proceso de divorcio con su esposa white un juez del condado de calc georgia dictaminó que intencionalmente no había entregado documentos sobre sus ingresos incluidos según dijo más tarde su esposa los ingresos de su trabajo en el caso trump el divorcio de white se entrelazó abruptamente con el procedimiento de trump esta semana cuando un abogado de uno de los co-acusados de trump alegó en un expediente judicial que wade había estado teniendo una aventura con la fiscal del distrito del condado de fulton funny willis poco después de que la acusación se hicieran públicas la esposa de wade jocelyn entregó a willis una citación para solicitar su testimonio en el proceso de divorcio el abogado que alegó el asunto no ha ofrecido pruebas y willis ha dicho que responderá en documentos judiciales un abogado de wade inclinó hacer comentarios incluso aparte de la acusación lasciva el fallo por desacato contra wade en agosto de 2023 muestra que estaba librando su propia batalla legal profundamente personal y siendo amonestado por un juez mientras ayudaba a dirigir uno de los casos penales más importantes en la historia de los estados unidos la acusación de trump y numerosos aliados por su intento de subvertir los resultados de las elecciones estatales del 2020 wade es uno de los abogados de divorcio en su sitio web de su bufete de abogados en atlanta promociona décadas de experiencia en el manejo de casos de divorcio tiene poca experiencia en la dirección de procesos penales complejos y de alto perfil y la decisión de willis de contratarlo como fiscal especial en el caso de trump ha sido objeto de intensos escrutinios en los últimos días está claro si wade fue multado o recibió algún otro castigo según el fallo de desacato parece que finalmente entregó los documentos de ingreso en cuestión según los registros judiciales pero cualquier hallazgo de desacato representa una reprimenda grave y poco común por parte de un juez dijeron expertos en derecho de familia de georgia esto es extraño dijo rada kinsler un abogado de divorcio de atlanta que anteriormente presidió la sección de derecho de familia de la asociación de abogados de los eeuu el juez básicamente dijo que vergüenza tienes no es una buena posición que te encuentren en desacato deliberado dijo jan y el profesor de la facultad de derecho del estado de georgia que se especializa en derecho de familia no es un lugar donde uno quisiera estar con el juez un fiscal especial en el punto de la mira wade se unió al equipo de willis como contratista externo del primero de noviembre de 2021 al día siguiente solicitó el divorcio de su esposa durante más de 24 años jocelyn wade en los dos años transcurridos desde entonces la oficina del fiscal del distrito de condado de fulton le ha pagado casi 700 mil dólares por su trabajo para ayudar a liderar el caso de trump según un expediente judicial presentado por su esposa el 8 de enero un abogado de mike roman un ex funcionario de la campaña de trump del 2020 que está acusado junto con trump de conspiración de extorsión para subvertir las elecciones presentó documentos judiciales en el caso penal acusando a wade y willis de tener una relación amorosa clandestina la abogada de roman ashley merchant también alegó que los dos usaron algunas de las ganancias de wade en el caso de trump para vacacionar juntos merchant busca que willis y wade sean descalificados y se desestime el caso un resultado que los expertos legales dicen que es poco probable trump y roman se han declarado inocentes de los cargos que se les imputa el juez scott mcafee que predice el caso dijo en el tribunal el viernes que esperan celebrar una audiencia sobre las acusaciones de merchant a principios de febrero el caso aún no tiene fecha de juicio mientras tanto las acusaciones están agitadas en un caso en expansión y muy sensible trump ha amplificado las acusaciones de las redes sociales incluso cuando su abogado steven shadow le dijo al juez que estaba receloso de unirse al llamado de merchant para la descalificación de willis la propia fiscal del distrito podría convertirse en testigo en el proceso de divorcio de wade y un nuevo escrutinio de los documentos legales de divorcio un expediente que desde entonces ha sido sellado ofrece detalles sobre cómo wade desobedección a orden judicial en medio de una prolongada disputa sobre sus ingresos a lo largo del 2022 y 2023 los abogados de la esposa de wade acusaron a wade de no entregar documentos que mostraban cuánto dinero ganó un intercambio de información común en los procedimientos de divorcio la información que wade proporcionó fue tan lamentablemente inadecuada que resultó inútil escribieron los abogados de su esposa en documentos judiciales wade por su parte dijo que había proporcionado todos los documentos requeridos el abogado de wade acusó a la esposa de wade en documentos judiciales de ser optimadamente litigante y prologan del asunto sin ninguna razón declarada desprecio deliberado el 10 de mayo de 2023 el juez henry thompson que supervisa el divorcio concluyó que wade había respondido de manera inadecuada a las solicitudes de descubrimiento de su esposa ordenó al fiscal que entregara una orden de cantidad de documentos financieros incluidos los declaraciones de ingresos de 2016 si wade no cumplía amenazó el juez podría enfrentar desacato y sanciones tres meses después el juez determinó que wade no había cumplido el 17 de agosto de 2023 durante la misma semana en que wade ayudó a obtener una acusación en el caso de trump el juez emitió una orden de declarando que wade había cometido desacato intencional de una directiva siquiera evitar sanciones añadía la orden debía entregar el material en un plazo de 10 días no hay indicios de los documentos revisados por político de que wade haya sido sancionado más tarde un mes después la esposa de wade decidió reabrir el descubrimiento lo que significó que creía que su esposo aún no le había dado toda la información que necesitaba y agregaba a la moción acababa de enterarse de que su esposo estaba trabajando en el procesamiento de trump el demandante no ha presentado ni un solo documento que acredite estos ingresos dice la moción el demandante no ha presentado ni un solo extracto bancario que indique a dónde se ha ido esos fondos el 24 de octubre de 2023 el juez concedió una moción para reabrir el descubrimiento menos de dos meses después la esposa de wade le dijo al tribunal de divorcios que su esposo había ganado casi 770 mil dólares por su trabajo en el caso de trump desde mayo de 2022 agregó que él le había dado casi nada en apoyo financiero una afirmación que wade y los abogados disputaron en documentos judiciales kersler el abogado de divorcio de atlanta dijo que es inusual que los jueces consideren a las personas por desacato durante los procedimientos de divorcio esto se debe a que dan a las partes muchas oportunidades de cumplir es raro que llega a este nivel afirmó pero kersler agregó que cree que es poco probable que wade estuviera planeando mantener en secreto sus ingresos del caso de trump esto se debe a que el trabajo fue muy público y atrajo la atención de los medios nacionales eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo y